Hola, yo me llamo Juan López y recientemente acabo de empezar a trabajar aquí con Delmar Cargo Juan y quiero avisarle a toda la gente del Valle que aquí estoy para ayudarle en inglés o en español, cualquier idioma que tengan preferencia para contestar cualquier pregunta, me pueden hablar al teléfono de aquí. Una de mis cosas preferidas de trabajar aquí en Delmar es la razón de que puedo ayudar a toda la gente del Valle, en inglés y en español, en el Valle tenemos muchísima gente que habla español y si alguien tiene preguntas, aquí estoy para ayudarles. Una de mis cosas preferidas del Valle es la comunidad, toda la gente se conoce, toda la gente se saluda y es una de mis cosas preferidas de aquí del Valle. Es importante ayudarle a la gente con preparaciones en su casa para que todos tengan una casa bonita y que les guste. También puedo ayudar con cualquier pregunta en español para que no tengan que viajar afuera del Valle. Una de las razones que es importante tener una casa remodelada y bonita es para después de un largo día de trabajo, venir a casa y poderse relajar y compartir tiempo con su familia. Eso es todo. Otra vez, mi nombre es Juan López. Cualquier pregunta que tengan en inglés o en español, aquí estoy para ayudarles en Delmar Cargo Juan. Gracias.